Este desembarco en Argentina se produce después de una explosión de un video mío en YouTube. Yo llevo ya cuatro libros escritos en mi país. En Argentina hay solo dos de ellos, El Vija la Diferencia y El No Quiero Crecer. Prontamente, a finales de año, ya debieran tener Elecciones de Seducción, que es el último bestseller mío en Chile y en el mundo hispano, digamos. Y vine a dar conferencias, a también tener contacto con la prensa, unos días de descanso también. Después ya se programarán cosas bastante más seguidas, pero era una forma de aprovechar el viaje y de poder entrar en contacto con la gente que tan cariñosamente ha sido argentina y que yo sentía que tenía que retribuir ese cariño ya viniendo y estando acá, que era lo que la gente me pedía por mi página web. Así que estoy feliz de estar en Buenos Aires. Mis cuatro libros, que está primero El Viva la Diferencia, que es una investigación que duró cuatro años en Chile, ocho fuera de Chile, para estudiar un poco las diferencias de género y ver cuán distintos, pero también cuán complementarios somos hombres y mujeres y cómo podemos funcionar mejor. El segundo es un libro que no está acá en Argentina, que escribí con el humorista Coco Legrán, que muchos de ustedes deben ubicar, que habla del humor y la familia y de los ritos y la valorización que hay que hacer de la unión familiar. Y el tercero es el No quiero crecer, que también está aquí en Argentina, y que apunta a esa frase que los adolescentes y jóvenes dicen para tratar de no copiar el mundo adulto, que parece ser, según lo que ustedes descubrirán en el libro, les parece muy poco entretenido, muy poco apasionante. Así que evitan el compromiso un poco por eso. Y el cuarto, lecciones de seducción, son dos elecciones, una mensual, que invitan a las personas, hombres y mujeres, solas o acompañadas, a autocuidarse y autoseducirse para poder después seducir a otros. A ver, yo creo que aquí hubo dos etapas. Una, que fue antes de saber que estaban vivos, donde evidentemente la angustia y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, era lo que tenía todo ese campamento que se diseñó afuera de la mina, en el cual yo estuve presente, y me tocó estar conteniendo emocionalmente a las familias en ese proceso de incertidumbre. Y después ahora hay otro periodo, que es ya sabiendo que están todos vivos, y tratando de mantener las estrategias que desarrollen la paciencia para que ellos puedan contenerse adentro de la mina y las familias también tengan la paciencia de esperar afuera hasta cuando lo saquen, que según los cálculos va a ser previo a Navidad. Por lo tanto, se están diseñando todas las estrategias emocionales y de contención emocional, tanto para ellos dentro de la mina como para afuera las familias. ¡Gracias!